En el marco del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, liderando el Pacto V por un Gobierno Abierto y Participativo, instaló y socializó la Mesa Local de Participación Municipal como un organismo de asesoría, acompañamiento y orientación en los procesos de participación de cabildos de presupuesto local y participativo. Consideramos muy importante que la voz de la ciudadanía, de las comunidades sea escuchada para que se implementen procesos que realmente respondan a las necesidades y sobre todo que se hagan bajo ciertos parámetros, que la gente conozca, es importante que la gente participe porque así es que de verdad se legitiman los procesos. Pues fue muy interesante todo este proceso, ya que nos están dando la oportunidad a los nuevos líderes de empoderarnos más de toda la situación comunitaria que nos afecta y que de alguna manera necesitan el apoyo de muchas entidades que en realidad acá vienen con unas propuestas muy innovadoras para todo lo que es ya la ayuda social. Va a ser muy importante para poder acompañar, poder orientar a la comunidad en toda la etapa de la ruta metodológica de presupuesto participativo, especialmente ya preparándonos para los cabildos que pretendemos desarrollar en este mes y con la Mesa Local de Participación vamos a poder articularnos de manera permanente para poder cualificar y poder direccionar y orientar este proceso en cada uno de los territorios.